El Mariana estaba en un extendible de 12 horas cuando decidió jugar la segunda parte de Five Nights at Humberto, Security Beach. El único que traigo en la panza es lo que comí con ustedes. Chingo de pollo y papas. Es lo único que traigo en la panza, güey. Por eso a lo mejor y me siento así, güey. Saludito, papi. Para que salga el viento a saludarme es fan. Dice pingüinito que si quieres salir a saludar y te da 2 dólares con 50. Ni modo, mano. Nada más así la pura pinche, mano. Es más cotizado que la chingada, ¿eh? Ya bájate con esa jarra, mano. Yo te vi solo de los tacos. Muchas gracias, Beto, por estar aquí ayudando. El Beto nada más lo único que hace es desear buena suerte. Ahora sí, pues vámonos al Five Nights at Freddy's de una mano, nada más. ¿Qué era lo que iba a ver aquí en el celular? Lo de Rapi. Lo de Rapi, es cierto. Lo lamento, manda. No, la están preparando. Se trata como una hora, güey. Cui. Cui. Ya estás, viejo patrón. ¿Tú crees? Quisieras, culón. Para la gente que no está en contexto, este es el Five Nights Freddy's Security Branch, Branch, etcétera. Básicamente se trata de que somos un niño que estamos metidos en... No es un parque de atracciones, pero es donde están los pinches osos estos. El perro guau. Está el oso... ¿Cómo se llama? El cocodrilo Pedro Humberto, el cocodrilo Humberto de todo, ¿no? Estamos perdidos... Bueno, no, nos quedamos aquí porque somos un chamaco desmadroso y nos está ayudando a escapar nuestro amigo Freddy Elber, a.k.a. Humberto. Vamos a ver cómo nos va y vamos a ponernos a jugar de una, pero vamos a ponerlo en español porque si yo... yo me apendejo de repente. Apaga la luz. Pues si quieren la apago, pero no estamos en mood de terror porque este juego no da miedo. Saludos. Este juego no da nada de miedo, puro culo le da miedo. Ok, vamos a agarrar el regalo. Sí, para la gente que estuvo en el directo cuando jugamos este, este, me había quedado aquí porque no guardé por baboso. Por aquí no se puede entrar. Ya había visto más o menos cómo entrar, que era básicamente por acá. El único inconveniente es que no recuerdo qué era lo que había que hacer. Fui... Bien hecho, Superstar. Ahora, la idea es que necesito mejorar mi pase de batalla al chingón. ¡Mano! Y es que realmente está cabrón. No da miedo, no da miedo. No, realmente no da miedo. No me dio miedo, pendejo. No me dio miedo. Creo que está arriba, ¿no? No, no está arriba, mano. Quieto, pinche... Pinche Wally, ¿eh? Deja de estar chingando. Está bajando por el otro lado, así que puedo subir por aquí fácilmente. Ahí viene la... Ahí viene la pinche pájara Peggy. ¿Cómo sabe, loco? O sea, ¿cómo sabe al chile? La pinche pájara Peggy. ¿Qué pedo? ¿Cómo sabe, men? Con todo respeto, mano. Me voy a ir para... Para acá. La otra vez no sé ni cómo le hice, ¿eh? No me ha visto. Pero puedo sacar el Apple Watch para ver. Cuando se baje por aquí, voy a aprovechar yo para salirme de aquí. Ahora sí. Y nos vamos a la chingada. Bueno, vámonos de aquí. Shut the fuck up, motherfucker. Ok, estamos yendo. Por aquí ya habíamos pasado, ¿eh? Vámonos a la mierda de aquí. Vámonos, 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 vámonos. El pedo es que la pinche loca va a querer venir hasta acá, güey. Ahí viene la pájara Peggy, güey. ¿Dónde está? Sigue abajo. No, mano, no sigue abajo, güey. Ah, ya se va. Ya se va, ¿no? Por el momento tiene el recorrido nomás arriba. Pinche pelucha inservible. No sé para qué, la verdad, no sé para qué sirva. Pero continuemos. Por aquí. Sí, si no mal recuerdo, había algo para poner el ticket y se lo iba a tragar. Pero necesito guardar el juego, güey. Bueno, chinguesumare, me la voy a aventar así. ¡Se comió mi pase! Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está, men? Viene para acá, viene para acá casualmente, ya. Viene para acá la pinche loca. ¡Que se suba a la chingada! ¡Súbete, pinche chiflada! No sé qué hay que hacer ahora. Al fondo hay un oso para guardar. ¿Al fondo de dónde? Ok, ya se subió. Me gusta la chica, eh. Aquí había un regalo. Y para guardar, el pedo va a ser ese, güey. ¿En dónde vamos a guardar? Es pura cagada, eh. Tampoco es como que sea mucho. A ver, me voy a esconder aquí antes de que llegue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, está arriba. No hay pedo, no hay pedo. Podemos salir. ¿A dónde es? ¿Dónde es, banda? Guarda afuera, donde el principio. No mames, está bien lejos. ¡Córrele, gordo! Vamos a guardar hasta donde lo habíamos dejado, eh. ¿A dónde hay que ir? ¿Alguien sabe? Al lado, en esa tienda, hay un imán. Gracias. Gracias. Buen hombre. Por aquí tiene que haber un imán, dijeron ustedes. No hay ni madre, eh. Ahí viene el cara de culo. Aquí mismo, en esta tienda, mano. Arriba, a la derecha. Pero tengo que subir, ¿no? Pues volvamos por donde mismo. Vamos a ver dónde está la pinche loca. Ok, ya está bajando. Hijo de su perra madre. Ese güey tira el pitazo, ¿verdad? Confirmen, por favor. Con un... Ah. Esta persona tira el pitazo y le dice... Acá están, men. Pájara Peggy, men. Chíngatelo. Vamos a escondernos de momento. Hey, aún tenía un chingo de tiempo, ¿no? Para irme. Vámonos a la chingada. Vámonos a la chingada. Ahí viene, viene, viene. Vámonos de aquí. Hijo de su puta madre. Dime qué puedes abrir. Ay, Dios mío. No me sé el patrón del robot. Hijo de su puta madre. Imán, imán. Imán, ¿dónde está el imán? De momento me voy a quedar aquí. Está aquí afuera la perra campeándome, men. Con todo respeto, perra. ¡Fui! 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 A huevo, a huevo. En un regalo, en un regalo. Pero ahí viene bajando la cara de culo. Donde me vea me va a coger bien horrible, güey. Ok, ya se está yendo. Ya se está yendo. Cuando se suba. Cuando ya se vaya a subir. Ok, por el momento ahorita ya creo que estoy salvo. Voy a agarrar este pinche regalo. ¡Fui! Nos vamos hacia allá. A la tienda. Y ya tal cual, ¿no? ¡Cagada! ¿Cómo le iré para llegar allá? Tuve fe, güey. Ok, con este imán. Se hackea la máquina, ¿no? Ok, sé dónde está la guardería. Gracias, gracias, mi amor. Bésame, pinche oso. Ok, la pájara Peggy está arriba. Apenas va a bajar la pájara Peggy, ¿no? Vámonos a la verga. Hijo de su puta madre se regresó. Ahí está. Nos fuimos a la chingada, ¿eh? Guardar. Sí, 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 por eso. Pues si voy para allá, papi. Voy para allá, men. ¿A dónde crees que estoy yendo? Los tacos. Eso, eso es lo que quería escuchar, hermano. Los tacos, ¿es cierto, güey? Ya fueron entregados, ¿no? Ya fueron entregados y sale ahí la cara del vecino. Ok, la pájara Peggy ya se fue para allá. Y según yo, la guardería está a mi derecha. Ahí está, ¿no? A huevo. Aquí me debería de estar esperando Humberto. ¡Humberto! Viene para acá el cara de culo. ¡Humberto, sal! ¡Humberto! ¡Quedamos de vernos aquí, mierda! Aquí es donde están los niños, ¿no? No puedo llegar a donde estás. Busca un insignia de seguridad. Pinche va a tocar a de culo, men. Y traicionero, güey. Traicionero como Judas. Busca en un escritorio de seguridad en la guardería. Lo bueno es que no hay ningún pinche pájara Peggy aquí. Ok, definitivamente no va a poder venir este culero. Pero aquí no es. Ah, me tengo que ir por el tobogán, ¿no? ¡Ay, mano! ¡Sácame la verga de aquí! ¡Ah! ¡Váyase a la verga! ¿Qué hago? ¿Dónde está la insignia, mano? ¿Dónde está la insignia, men? ¿Dónde está la insignia? Acá está, ¿no? Ok, la pude guardar. ¿Pero la insignia? ¿Tengo linterna? Ok, recarga la linterna. Maté la linterna recargada. Tardo un poco en recargarse. ¡Ay, puto! No puede pasar aquí, ¿eh? En el oso. Aquí está, ¿no? Insignia es de seguridad. Y nos vamos, ¿no? ¡No! ¿Por qué te harías eso? ¡Lightson! 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 ¡Te haré! ¡Te haré! ¡Te haré! ¡Te haré! Naughty boy. Naughty boy. Los tacos ya me no llegan, mano. Se me hace que mejor lo dejamos para el siguiente directo. Este juego, mano. Aparte, se me está trabando un chico, güey. Me asustado, Potter. Ok, ok. ¿Pero qué tengo que buscar? Los generadores. ¿Y por qué coño van a estar en los juegos? ¡Lo escucho aquí! ¡Mano! ¡Lo escucho aquí, men! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Mano! ¡Mano! ¡Corre, mierda! En los otros juegos también hay. Es pregunta. Hombre, hermano. Escucho bien borroso, güey. Escucho bien horrible, güey. Por aquí, por aquí, por aquí. Son cinco, dijeron, ¿no? Corro, vuelo, me acelero. Falta otro. Otros dos. ¿Cómo se pasa este, güey? ¿Cómo se pasa? En el tercer generador ya se puede meter a los juegos. Ok, ¿por qué no me dicen antes de que me dé un puto susto de mi vida? Con todo respeto, men. Busca primero los generadores antes de apagar las luces. ¡Ah! ¡Pendejo yo! Bueno, es que me dijeron media hora después, loco. Ok, no se puede... No se puede meter a los juegos, dijeron, ¿verdad? Vamos a buscar el generador que está por afuera. Que según ustedes dicen. Que ustedes dicen. A ver, no veo ningún generador allá afuera, ¿eh? Su madre, su cara de culo. No se muere si le aluso así de que... ¿No? Aquí abajo hay un generador. Bueno, chingue su madre. Me la voy a intentar aventar así. Luego ya después veo la manera. Ok. Uy. No, no sé, mano. No sé cómo está el pedo. No sé qué hacer. Dicen que por afuera hay otro generador. Córrele a la verga, córrele. Que ahí viene para acá, ¿eh? Ahí viene para acá el pinche chamuco este que dio hondo. Distra... Ah, ok, ok. Y hace como que limpia, ¿no? El cara de pene. Yo no veo ningún generador por afuera, güey. Solo adentro. Ok. Va, va, va. Veamos. Hay que seguir el cable, ¿no? Es lo único que hay que hacer, ¿verdad? A ver. Por aquí. Uy. Aquí hay otro. Y ya con este tercero ya va a empezar. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa, mano? Enciendo este y ya va a empezar a aparecerse y a manifestarse como el diablo, ¿no? Intento distra... ¡No, mano! ¡Muévete! ¡No lo tiré! ¡No lo tiré! ¡Limpia, puta! ¡Limpia! Ok. Ok. No tengo escapatoria. Me va a coger. No tengo escapatoria, men. ¡Es que no estoy... ¡No estoy de pie! ¡Agárrate! ¡Beto! 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 ¡Yo aquí en la mierda de los pinches tacos, men! Ya nada más me faltó uno, güey. Ya nada más me faltaba uno y me va a coger. Haz de cuenta que le voy a quitar y me va a coger. Es que ¿dónde está el último, men? ¿Dónde está el último, men? ¿Dónde está el último, men? Me llegó bugueado de cagada, men. Vamos a localizarlos primero, men. Tienes razón. Pero... ¡Pues me agarra este puto loco! ¡Me agarra el puto loco, mano! ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate! Ok, el primero. Voy a llegar, voy a llegar. ¡Qui! Prendo el primero. ¡Qui! 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 No sé si necesariamente tengo que hacer el «Qui» cada rato, pero... ¡Qui! Prendo el segundo, ¿no? Ok. ¡Qui, tres! Y hay otro en el techo, ¿no? Hay otro en el techo. ¿Cómo se sube el techo, men? A ver. Vamos rápido. Según yo hay unos tomeros rimas. Pero a ver, ahí les digo. Sí, hay unos tomeros rima, definitivo. Ok, yes. ¡Ay, pendejo! ¡Estúpido! Ya, ándale. Sí, sí, ándale, pinche loquito. Sí. Ándale. ¡Shut the fuck up, man! Ok, ahí está. Ese es el primero. Según yo, aquí al ladito, luego, luego está el segundo. Por aquí. Aquí abajito está el segundo. Segundo. Si subo. 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 Tercero. Cuarto. ¡Túmulo! Porque ahí viene el pinche loquito. ¡Agárralo! ¡Agárralo, agárralo, verga! Y el quinto está acá. No le entiendo, ni yo, mano. Solamente estoy haciéndole al pendejo. El quinto está acá. Neta, sin dudarlo. Sí. Y aquí está el quinto. Ya más o menos sé dónde están, pero realmente presiento lo peor, banda. Ok. Creo que, entre comillas, está sencillo. Ve por el quinto primero. Creo que sí. Creo que sí va a ser mucho más sencillo porque los demás están literal juntos, güey. ¿Qui? ¿Qui? Ok. Esperemos que se pueda lograr ahora, ¿eh? Esperemos que donde no se pueda lograr, me la como. Eso me prende. ¿Cómo que no vas a saber qué hice, pendejo? Si tú me dijiste que hiciera toda esta almamada. Cállese, puto chiflado, mierder. ¿Qui? ¿Qui? Por aquí. ¿Hay uno? ¿Qui? 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 Estás pa' comerte toda toita, así estás tú. Ahora, me sigue cogiendo, ¿no? De alguna u otra manera me sigue cogiendo, así que hay que ir corriendo. Por ahí tiene que estar el pinche loquito, así que no vaya a ser de malas. ¿Qui? ¿Qui? ¡Cagaste, pinche chango, pendejo! Ahí está, pendejo, ¿eh? ¡Cagaste! ¿Eh? ¡Cagaste! Ojalá no hubiera visto muy pendejo. En mi mente se veía bien chingón, yo intentando dar 360 grados, pero no pude dar ni 360. O sea, este... Está cabrón. Solamente pude dar 180. Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Ay, pendejo! Pinche vato panochón. Tú, estás pa'... Tú, estás pa' comerte toda toita, así estás tú. ¿A esto se refiere con los bugs o qué? Pero en mi puta vida voy a poder salir de aquí, ¿eh? A ver. Apple Watch. ¿A dónde tengo que ir? No mames, aquí están todos los putos vallardigans. Ese es mi mono, ¿no? Ese es mi amigo. Pero está rodeado el culón. Voy a tener que echar una pinche corrida en chancla, loco. De troquero, locochón. ¡Fuémonos! ¡Felic! ¡Me van a coger! Presta atención al reloj. Al final de cada hora, ve a una estación de recarga o te atraparán. Bueno, hay bugs buenos y hay bugs malos, ¿no? Y te imaginas que de repente empezando en la misión uno, ¿no? ¡Pinche panochón! ¿Dónde es esa mamada, Freddy? ¿Por qué este pendejo está saliendo de la nada, el pinche chamuco pendejo? ¿Dónde es, güey? Es que si checo el Apple Watch, me van a coger. Otra vez el pinche loco panochón. Va a andarme diciendo, aquí está, cógénselo. No tenemos mapa. ¿A dónde hay que ir, güey? ¿Por dónde es? Lobby. Por allá está el pinche lobby. Es por allá. Es por acá, es por acá. Por arriba, donde... Sí, me imagino que es ahí, ¿no? Ahí viene el pinche loquito, ¿eh? ¿Quién es ese mono, güey? Pinte cuerco, ¿eh? Y me enamoro de él. Me enamoro de él y pues tenemos bebés y la chingada. Vámonos de aquí a la chingada. No me puedes abrir la puta puerta así con tu superpoder o alguna chingadera así. Derrumbar el pedo. ¿Ahora dónde hay que ir? ¿Ya no hay más misiones? ¿Ya no hay más misiones? El ascensor. ¿Dónde estaba el ascensor? Subiendo las escaleras. Es cierto, ese, ¿no? Aquí hay ascensores, ¿no? No te entendí ni mal, el ojo, la verdad. Fuímonos. Dices que me lo marcó en el mapa, dijo. No tengo ni mapa, güey. ¿Me bajo para siempre? Ojo que se descarga Freddy. Oye, pues vete a dormir, güey. No, no, no. Gracias, gracias Humberto. ¿Pero cómo? A ver, ¿me lo llevo a Freddy o qué? Ah, ok. Y él viene caminando. ¿Lo dejo ahí entonces nada más? No, llévatelo. A ver. Pues no que se descargue el Iron Man y que no sé qué chingados. A ver, por acá tenemos una fuente de energía. Se llama fase mapa. Y se supone que me marcó varias salidas de emergencia para poder irnos a la chingada. Aquí ya no se puede pasar. Qué rico, güey. Una pizza, una pasta, una de esas madres. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es mi misión? Busca el muelle de carga debajo de la zona de los restaurantes de la plaza. Ok, el muelle de carga. Ah, ¿dónde hay que cargar a Freddy, no? ¿Es eso lo que hay que buscar? Ok, déjame buscar. Busco el muelle de carga de este güey está rumbo para el escenario. ¿Pero cómo llego allá? No sé exactamente por dónde tengo que ir, ¿eh? Aquí guardamos. Gracias, Freddy. A.K. Humberto. Aquí no puede pasar nada, ¿no? Aquí no se puede meter ningún puto mono. Lo siento en el ano, men. ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano! ¿Qué era esa madre, güey? ¿Por qué se parece al del pinche Toy Story, el bebé ese que tiene patas de araña? Hay un cagadero aquí, ¿eh? Bien, profe. Y no me vio. Sus mamadas y me descubre. ¿Por qué no me vio? Lo voy a putear si me descubre. ¡Freddy! No me deja llamar aquí. ¡Freddy! Chinga su madre, lo voy a llamar como los pokémones. No, no viene. Como los pokémones no viene. No viene, güey. No ha entrado siquiera, loco. Anda por ahí rondando, güey. Te las da de muy chingón. Es la misma mierda, men. Ok. Es que la está campeando bien desgraciadamente. ¡Ay, mano! ¡Ese soy yo! Es que la está campeando lo desgraciado, güey. Chica no puede entrar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Puto! ¡Puto! ¡Pobrecito! ¡Córrele a la verga, gordo! ¡Córrele a la verga! ¡Bien hecho la madre, men! ¡Ciérrame a la verga! ¡Ciérrame! Me aseguro para no cagarla, güey. Me aseguro para no cagarla, men. Ya, hasta aquí, mano. Hasta aquí, güey. No traigo nada de azúcar en la pinche sangre. Ya me dio un pinche bajón, así. Mis picos de insulina están en la mierda, güey. Entonces, ya, ya. Suficiente de tu pinche espanto. Suficiente, mano. La pupila la traigo bien dilatada. Parece que estoy drogo por este pinche juego. Me cae. Mejor voy por mis tacos. Te los enseño y despedimos del directo. Nada más. Espérame tantito para ir por los tacos. Ya vuelvo. No me tardo nada. ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! Oye, esta es la costra de queso. Tal vez no se ve tan, eh... Tan antojable. No, la neta sí se ve bien antojable, güey. Digo, ahorita ya igual porque ya se hizo... Ya se hizo bien culera, men. Ya se hizo bien culera. Apenas la abro y se deshace toda. Pero básicamente es queso. Que es un chingo de queso. En lugar de la tortilla. Y con un chingo de carnita. Y queda bastante bien. Y también me compré una papa. Que ya le picaron por ahí. Bueno, compré una papa para que todos agarremos. Y también está... Estas también... Eh, bueno. Tampoco es como que sea muy fan, eh. Me imagino que hay otros lugares donde sabe mucho mejor. Pero pues sirve. A mí me gustan mucho aquí las costras de queso. Nada más por eso. Porque me encanta el queso. Estas son las 10 mentiras más grandes de la historia.